¿Te acuerdas cuando bailabas con el Bogotá? ¡Échale rayo! ¡Bien! ¡Venga! ¡Venga! ¡Échame más amor! 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 ¡Bien! ¡Ajá! ¡Estamos juntos a la pista! ¡Vamos y iniciamos un disco! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Bien! ¡Venga los comeditos! ¡Ajá! ¡No me formó como los cristianitos! ¡Bonsay! ¡Ese compasó mi cartel! ¡Aciña el loco! ¿Cómo se llama? ¡Venga la banda que nos acompaña! ¡Llegó Mayim Perea! ¡Ay, cabrón! ¡Venga! ¡Venga la banda que nos acompaña! 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 Rodas, Chibre, Rodas Mónico régimen de pequeños, a soleros Qué bonito se baila Esa noche mandamos soleros Todos los pequeños y 100 Cachada, contada Ya no se rodea toda la ronda Esa latina Ratos en la noche Jetas, Super Mario Para mí donde va es Adiós ¿Cómo se llama? Enamorado Vamos a mandarse a besarla Echale, rojita y blanca Jerevías Debbie, Carlos Mucho cariño ¿Cómo se llama? Gracias Llegaron los pequeños relladitas Jocos y manía Llegaron los pequeños relladitas Muchas gracias El son que nos acompaña la dominación se pela Con Lucro México